Muy buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Inicia Sol de la tarde. Saludamos de inmediato... No, no hay Kipe, saludamos de... Y los próximos Kipe son de Zoyla, porque aquí hay una deuda. Le trajeron al come solo de Cristian, Kipe, a él solo. Buenas tardes, doña Consuelo, ¿cómo estás? Hello, people. Tú sabes que estoy muy apenada. Murió... Hoy fueron... Acabo de enterarme de la muerte del roedor de Aristófano Urbáez, el periodista. Parece que tenía problemas de salud. Y entonces, en la mañana de hoy, todos nos hemos... Lo que le damos seguimiento en la televisión a Anthony Bourdain, estamos inconsolables. Porque se suicidó. O sea, otro... Anthony Bourdain, tú nunca has visto... Gracias. El programa de Anthony Bourdain. Sí, claro, pero no soy su seguidor, no. Ay, yo sí, yo lo adoro. Lo adoraba. Él se hizo casi una estrella del rock. Pero en cocina, porque era un gran chef. Entonces, él hacía los programas de comida, de cocina. Visitó el mundo entero. Ahora tenía en CNN, tenía un programa precioso también. Yo tuve la oportunidad de conocer de él cuando vino al país. Que se comió el zancocho. Pero nunca ha sido su seguidor. Entonces, si yo era una seguidora... Ayer presentó CNN el programa de él en Chicago. ¡Ayer! Entonces, apareció muerto en París. En un hotel de París. Y me están diciendo... Ya me oí el comentario de que parece que tenía problemas... Que tuvo problemas con drogas y todo esto. Pero bueno. Pero para que tú veas que los famosos y ricos y millonarios... Como la señora Spade, que también se mató. Exitosa mujer. Exitosa mujer de la moda. Y dice que sufría de depresión. Yo le preguntaba a Zoyla, que es psicóloga. Que si se puede... Esas personas que tienen depresiones y que... O cambios en la conducta. Me estabas diciendo Zoyla ahora. Que tú le notas. No tengo hambre. No tengo sueño. O sea, que hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Y más personas que han tenido ya intentos de suicidio. Pero nada. Ya estoy comentando. Y es lamentable que uno tenga que comentar estas cosas. Porque ha impactado en el mundo entero. La muerte del señor Burden. Y de parte también del señor Aristófano Urbá. Y un abrazo a su familia. A su familia. Yo lo conocí a él. Yo lo conocí muy poco. Muy ácido. Sí, muy ácido. En sus comentarios. Pero muy culto, dicho sea, de paso. Y nada. Hay que darle un aplauso a Miguel Vargas Mardonado. Creo que hasta sus adversarios debían hacerle el reconocimiento de esta extraordinaria labor. Porque todos los días se anota un punto de éxito. Y lo de hoy realmente se inscribe también, una vez más, en otra acción de historia. Estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez en la historia de República Dominicana y de la ONU. Sí. Eso está muy bien. Y estamos en el Consejo como miembro de los Permanentes. Claro, estamos ahí por dos años, imagínense. Sí, eso. En representación de todo el continente americano. De Estados Unidos para abajo, que es miembro permanente, todos, todos, dieron un apoyo a República Dominicana. Es verdad que Miguel está haciendo un trabajo excelente. Entonces, obtuvimos 184 votos de 193 posibles, con cuatro ausencias que había. Y junto a Alemania fuimos los más votados en este aspecto. Un abrazo, un reconocimiento a Miguel Vargas. En otro orden, doña, permítame expresar el gran pesar que tengo por la situación de Chu. Bueno, en sentido general, ¿te entiendes? Yo soy como hermano de Chu. Ángel, para irnos a... Tengo una información que dar antes de que entremos al tema, pero dele, te siga... No, no, lo que quiero decir, en sentido general, todo lo de ayer, ¿verdad? El caso de Breach. El caso de Breach, por supuesto. No, el caso de Breach yo lo vi todo muy bien, excepto el impacto que me ha generado la inclusión de Chubasque. De Chubasque. Y el impacto que también me ha causado de manera también negativa, la exclusión de Temo Montaja. A mí hay que explicarme eso, ¿eh? ¿Por qué está Temo Montaja fuera? Tienen que explicármelo, porque no lo entienden. Ya él lo explicó en ese sentido. No, no, lo puede explicar él 20 veces. El que tiene que explicármelo es el procurador. El procurador lo... Si tiene que explicarlo mejor. Espérate, espérate. Espérate. Porque el procurador dijo... ...que los que se habían... ...los que habían sido eximidos de estar en el expediente... ...se debe a que no consiguieron las pruebas. Entonces, yo pienso que... ...con respecto a Temo o a cualquiera, el que crea que debe conseguirse pruebas y que debe seguirse, que lo haga en la justicia. Usted tiene que explicar. No, pero espérate un momentico, señor. No, pero espérate un momentico. Él dijo que no se habían conseguido pruebas. Sí, perfecto, pero escúchame, escúchame. Aquí se trata... O sea, ¿qué más? Yo no voy a salir a buscar pruebas para llevársela a Contra Temo, porque yo no tengo los mecanismos para buscarla. Ahora, Temo Montaja hizo una comunicación pública... ...y le dijo al país que sí él había recibido dinero, pero para la campaña. Dijo, pero lo recibió. Pero él está hablando del dinero para la campaña, pero no de soborno. Entonces, eso debía aclararse. Bueno, entonces son dos cosas diferentes, espérate. Porque tú eres el que me ha enseñado a mí todo eso. Tú y Pedro me han enseñado a mí por dónde que tienen que ir las cosas. Y cuando digo tú y Pedro, en el sentido de que tú eres un legislador, fuiste un legislador... ...y tienes mucha conciencia de la cuestión de la justicia. Mucho más que yo. Yo he aprendido con ustedes. Es que son casos diferentes. Porque él puede decir, recibí dinero, como efectivamente lo dijo. Y lo usé en la campaña. Entonces, tú puedes abrirle un expediente a Temo y a Danilo. Sobre eso. Excelente. ¿Tú entiendes lo que yo te quiero decir? La comprendo, doña Consuelo. Entonces, por la parte del soborno, no es el soborno, sino el dinero que usted recibió para la campaña. Y eso puede ser todo un arista. No, pero vamos... Que puede profundizarse mucho más allá de lo que uno se imagina. No, es que hay dos expedientes pendientes de aperturarse en República Dominicana. Número uno, el caso de la sobrevaluación de las obras, que no tiene nada que ver con el soborno, aunque podrían estar vinculados. De facto, tienen que estar vinculados. Pero jurídicamente, en la construcción del expediente, no tienen por qué estar juntos. Eso mismo es lo que yo pienso. El caso de sobrevaluación está pendiente de la evaluación de la Cámara. Que él lo dijo también, el procurador dijo, lo cual no quita que estemos esperando el caso de... No, la Cámara de Cuentas. Claro, la Cámara de Cuentas. No hay problema. El otro tema es el que usted refiere, que es una demanda de Cristian Jiménez, permanente, de que se conozca los financiamientos a los partidos políticos y a las campañas. Perfecto. Entonces, vamos a asumir, bien, que no hay elementos suficientes para vincular a Temo en el caso de los sobornos. Eso, exacto. Perfecto, por el testimonio que él dio. Bien. Perfecto. Ahora, que lo aclaren, pero que lo aclaren. Porque hay otros elementos a los que yo no me voy a referir por esta vía, que uno tiene conocimiento. Y en segundo lugar, si se tiene que aperturar obligatoriamente entonces, el otro expediente. El otro expediente. Porque ya sí hay elementos para comenzar a aperturarlo. Que lo ha estado demandando la oposición que se conozca el financiamiento de las campañas políticas. Eso es que se trata. Entonces, por eso es que te digo que... Que ya dio pie a que se abra ese expediente. Por eso es que te digo que tú, mi Mora... Le reconozco esa parte, sí, reconozco esa parte. Ese es el que me ha enseñado a mí. Porque la verdad, dueña, que yo estoy intranquilo porque es muy obvio la exclusión de Temo de este expediente. Bueno, por lo menos del soborno. Pero que es obvio porque es el del soborno. O sea, hasta ahora, lo que ha dicho el procurador. Estamos diciendo... Y tú dices, a mí hay que explicarme... Bueno, ese lo explicó en el sentido que dijo, no solo el de Temo. El de Temo y los otros... Él generalizó. Generalizó. No tenemos, no tenemos... Suficientes elementos para sustentar la justicia. Lo cual yo me alegro inmensamente de que haya salido de ese lío César. Claro, Pacheco. Pacheco. También Julio César, Valentín, feliz. Exacto. Me siento por esa parte. Por ese lado me alegro infinito. Radamé segura. Caramba. O sea que... Ahora, el caso de Temo a mí no me satisface. No te satisface, pero es que él dijo que a él había... Y sería bueno buscarle las declaraciones a Temo. Porque Temo se autoincriminó con respecto a dinero recibido para la campaña. Que es lo que tú dices. Eso hay que aclararlo. Entonces eso puede ser una arista, no solamente para el PLD, porque yo estoy convencida de que tú sabes cómo es. Pa' todo el mundo. Que es pa' todo el mundo. Todo el mundo, ese tipo de instituciones, de empresas, le dan dinero a todos. Aquí te lo mando. Y no en la misma proporción. Exacto. Pero sí le dan dinero. Pero sí le dan dinero. Entonces que lo abran el expediente en ese sentido. Que abran esa arista. Que busquen por ese trillo, el de recibir dinero para la campaña. Y mi solidaridad, doña, al punto que sea necesario con Chú Vázquez, a quien yo considero un hombre íntegro. Bueno, yo te digo a ti que eso me ha dolido a mí. Más porque yo conozco. Y lo de Andrés también. Y Andrés, claro. En el caso de la situación en la Cámara de Diputados, al mediodía hoy, debe estar terminando ahora, porque todavía a la una y media, cuando yo partí hacia acá, estaba reunido en Funglode. Toda la estructura, el alto mando de, de la estructura de Leonel Fernández. Ojalá y ahorita alguien de esa dirección, de la más alta dirección. Rafael Arburquerque, Feliz Bautista, todo ese equipo que estaba ahí, con todos los diputados reunidos, conociendo el tema de la ley de partidos. Bueno, parece que, que, que estaba en un proceso de reflexión sobre los acontecimientos del jueves y del día de ayer. Bueno, parece ser, de acuerdo a lo que uno ha ido conociendo y lo que se habló desde el jueves, ayer jueves, miércoles. El jueves que se suspendió la sesión. Parece ser, desde el miércoles, usted tiene razón, desde el miércoles, exacto, que el sector de Leonel Fernández, el que está, en este momento, en la posición, trancando el juego. Es lo que parece, o sea, que se ha consensuado, en el sentido, que cada partido decida el método que va a emplear. Ese es lo más o menos lo consensuado. Se ha consensuado dos cosas y hay una propuesta sobre la mesa. O sea, la realización de la elección de los candidatos internos de los partidos, a cargo de elección popular, mediante un proceso que sea administrado por la Junta, ya está consensuado. Que sea simultáneo, está consensuado. Falta solamente el punto de qué padrón utilizar. ¿De qué padrón? Y ese tema, el tranque es, porque ha dicho Máximo Castro, que los reformistas, con sus seis, siete diputados, están de acuerdo con que los partidos decidan. Hicieron una nota de prensa, acuérdate que el miércoles yo leí la nota de prensa del partido reformista. El PRM decidió lo propio. Lo propio igual. El PRD tiene esa decisión desde antes. Exacto. Y el grupo de Danilo han asumido esa posición, por cuanto allí hay ya más de 150 votos diputados. Entonces yo lo que te pregunto, ¿por qué si solamente es el grupo de Leónel que tiene esa posición, se tranca el juego? Porque parece que no quieren imponerle lo mismo que pudo haber acontecido en el comité político del PLD. O sea, lo que quiero que tú me expliques, porque por eso digo, me gusta hablar con ustedes y oírlos. Se pudiera ya con estos votos que ya hay, se pudiera aprobar la ley de partidos en ese aspecto. Se necesitan 127. Entonces, no se ha hecho por consideración al grupo de Leónel. Claro, claro. No, no, está bien. Porque ya hay prácticamente un consenso de todas las demás fuerzas políticas. No, porque tú no te imaginas las cosas que esa gente está diciendo. No, no, ay, ay, ay. Esos están insultando a todo el mundo. Por suerte que Pacheco no fue el único excluido en el listado, en el grupo. ¿Cómo así? Sí, porque ya habían unos Twitter. ¡Ay! Ay, 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 ay. Compañeros, así no. Así no. Vamos a hablar con la gente. Yo te digo a ti que la forma de hacer política, ahí están saliendo cosas. Hay que revisarlas. Ahí están saliendo cosas que yo pienso que ya es tiempo suficiente de que se consideren crímenes que sean posiblemente penables, cosas que se están publicando en internet y en WhatsApp. Es que si aprueban el código penal actual... Porque esto no puede ser nuevo. Ahora se están diciendo... Existe el delito de internet y el delito de medios, doña. Porque se están diciendo cosas por esas redes que sencillamente ya es algo sucio y abusivo. Claro. ¿Tú entiendes? O sea, es lo que a mí me... Colocar, colocar... Entonces, no me manden, no me manden, no me manden esa clase de mensajes. No me interesan. No me lo manden. Porque hay una caterva de morbosos, que eso es lo que le gusta, esa clase de mensajes asquerosos. Entonces, yo no sé qué... Yo creo que ya tiene que aprobarse, hay que modernizar esto, porque ya está bueno. No, y hay que poner algún tipo de control en las redes. De control a esta vaina. Porque la verdad es que están atentando ya contra sí mismas. ¿Tú entiendes? Exactamente. Bueno, vámonos con ustedes y adelante. Comunícate en 809-540-165. 1-809-200-165 desde el interior sin cargos. 1-833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Señores, aquí estamos, Periodismo Ciudadano. Ya Marcha Verde dijo que lo de la Procuraduría es una burla, que es una porquería, que bla, 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 bla. Bueno, ahí se inscribe el planteamiento suyo, que si hay pruebas contra alguien que está fuera... Que lo presenten. Que lo presenten. Entonces, Marcha Verde, búsquense sus abogados. No, pero ellos tienen fuentes desde Brasil. Ellos tienen fuentes desde la Embajada Americana. Llamen a la Embajada Americana. A los Marcha Verde. Díganle a la Embajada, a la USAID, que le busque toda la prueba que ellos tienen y lancen ustedes esa prueba. Y Transparencia Internacional en Brasil era el soporte de ellos y ellos amenazaron con eso, que si se equivocaban en el país y no incluían a todo el mundo o sacaban gente, bueno, ahí está. O sea, hagan ustedes el odio, en lugar de estar haciendo, que lo que da es... Que quedaron muy malos. Que quedan muy mal, se ven ridículos. Minú, no vaya a esa vaina, no vuelva a esa vaina, Minú. ¿Qué más tú quieres que haga? No, no, no. ¿Qué más tú quieres que haga? Minú, haz una declaración tuya, tú propia, sola, sentada en un escritorio. ¿Qué más tú quieres que haga? Haz una declaración tuya. Pero no vaya, sí, sí, no vaya ese tipo de mojigandia. Ya ves que no puede. Entonces, lo que le estamos diciendo, busquen abogados que se los... María Teresa, orienta mejor esa vaina. María Teresa, que se los pague la Embajada Americana, que ellos están en... Ellos son los que han hecho todo este reperpero, los norteamericanos. Entonces, busquen que la Embajada Americana se los pague. Busquen los abogados, viajen a Brasil, viajen a Panamá, hagan el expediente ustedes. ¿Ok? Vamos a contactar a la gente. Pero busquen los cuartos, que la Embajada se los busque. Que la Embajada se los busque, para que entonces ustedes crean en el expediente que ustedes hagan. Está bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo de Santiago. Saludos. Santiago, adelante. Pero yo estaba viendo que ya con los diputados del PRM, con lo de Danilo y las demás fuerzas, la ley de partidos pasa... Pero es lo que le estamos preguntando a Ángel. Lo que pasa es que ellos no quieren hacer las cosas así. Ángel lo explicó. Eso mismo que tú estás preguntando, yo lo pregunté a Ángel. Ya la ley con lo que hay, ya pasa. Lo que pasa también es que quieren ver si el grupo de Leonel lo acoge. Parece que quiere tener... Ahora, lo que queda claro, doña Consuelo, es que hay una división en el PLD. Eso no lo para nadie. Nadie. La división del PLD no la detiene nadie. Y Leonel va de candidato a la presidencia, aunque sea, mira, con el PDI. Lo que queda del PDI. No, posiblemente reformista, si queda algo de reformista. Vamos a llamar a alguien del equipo de Leonel para que nos dé los detalles del que pasó en el Fungló de ahora en el día. Bueno, vámonos con ustedes. La persona que nos está llamando desde fuera, por favor, vuelve a llamar. ¿Qué tal le dio al diputado de Puerto Plata al pobre ministro de Deportes? Ay, ay, ay. Al ministro de Deportes. ¡Buenas! Buenas, doña Consuelo y don Ángel. Hola. ¿Qué, hermano? Doña Consuelo, excluyeron tres del comité político, pero dejaron a Víctor Díaz Rúa. Y aún el de los sobornos lo excluyeron. Porque el que lo excluyó para dejar en el expediente a Víctor Díaz Rúa. Se cree que jamás en la vida va a salir del poder, pero que no se apure. Pero no entendí esta vez, patrón. Explíqueme. Tú no lo descifras mejor, que tienes toda la razón. No entendimos, pero tú tienes toda la razón. Buenas tardes. Déjame ver si cojo esta llamadita de fuera. Sí. No, porque cada cual tiene su versión de la vaina esta. Buenas. Sí. Habla. Tengo dos puntos con usted. Diga. El punto es que yo sueño que usted sea vicepresidente de este país. Pero que sea como Cid de León para arreglar esto. Porque yo veo que no veo. Como Cid. Ojalá. Ay, qué lindo. Un beso por Cid. Dios te bendiga. Usted me contó a la frontera. Yo sé que yo tengo el tacto para contó a la frontera. Amén. Y otra cosa. Aquí en la Federico Velázquez, por favor, la policía. Están atracando a los haitianos y a los venezolanos. En la Federico Velázquez. En el final de alto. Que sigue la Federico Velázquez, que está llena de trastes. Eres tú el que llama para eso. Que no lo ha limpiado el ayuntamiento. Gracias. Tú sabes quién es que debían acertar. Dios te bendiga. Gracias por tu llamada. Federico Velázquez. Por Dios, señor alcalde. Límpiela, Federico Velázquez. Límpie Villa Consuelo. Tú sabes quién debían acertar ahí en ese equipo. Buenas tardes. Felicidades para tema. Ay, hija. Espérate. Llámame al final del programa. Dame el favor. Parece que se cayó la llamada. Mira, yo, bastante tranquila. Me cortaste la llamada. Buenas tardes. ¿De dónde me llamas? Buenas tardes. Buenas tardes. Manuel. Manuel, un abrazo. Buenas. Sí, mire, Consuelo. Sí. No sé, pero habemos gente que somos coherentes. Por ejemplo, Ángela Cota siempre se mantuvo diciendo que la primaria abierta o cerrada, particularmente al pueblo no le interesa, sino que cada partido se ha hecho su cosa. Julio César Valentín dijo lo mismo. Sí. Yo dije lo mismo, pero ahora después de tantos garrotazos que se andan uno con otro, resulta que entran a la coherencia de la que hemos explicado Ángel, Valentín, yo y un grupo. Al final entendieron todos. Todos entendieron. Menos los leonelistas. Los leonelistas sinceramente dicen que no, que tiene que ser, que dicen que tiene que ser cerrada por ley. Así, no. Esa es una perciedad política. Yo creo que abierta y cerrada... Manuel, óyeme lo que te voy a decir. Abierto o cerrada es la misma porquería. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque la cúpula de los partidos van a hacer siempre lo que le da la maldita gana. Y van a poner lo que le da la maldita gana en los puestos. Y punto. Luis no puso a paliza. Hipólito no puso a Carolina. El Danilo no pone ahí a quién, que pone ahí a su gente. Qué sé yo cuáles son los de Danilo. ¿Qué tiene? Es el leonel. Empuja los tres o cuatro o cinco que tiene. Todos hacen la misma vaina. Minu se pone ella. No, 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 Minu no se pone ella. Los bichos se ponen ellos. Entonces la misma vaina. Consuelo, usted ha sido coherente también en algo. Esa morbosidad de las redes sociales... Ah, no, 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 eso da asco. Yo la he los niños cuando llegan a mí. Así mismo. Tienes razón, Manuel. Muchas gracias. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, don ya Consuelo. ¿Cómo está usted? Aquí oyendo esto. Adelante, señor. Rolando, la voz de Len Sancho Sama. Adelante, Rolando. Usted sabe que el presidente de Néstor Hernández va a ser presidente, candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana, el próximo presidente de la república. Ajá. Porque Danilo Medina está con peligro. Danilo Medina tiene un transitorio que no puede ser presidente. Ajá. Tiene que trabajar bien para que Leónel llegue a la presidencia en el año 2020. Y entonces, tú te chupaste el de hoy. No, no lo chupaste. Entonces, Danilo va apoyada a Leónel que le está haciendo la vida imposible a Danilo. Dime esa división del PLD. ¿Cómo se va a arreglar? Leónel no le está haciendo la vida imposible a Danilo. Lo que le quieren hacer la vida imposible son los funcionarios que tiene Danilo. Ajá. A Leónel Hernández. Ajá. Y Leónel... Ajá. Entonces, pero tú dijiste, pero en tu análisis, en tu análisis hundioso, tú dices, Danilo, por lo tanto, como Leónel va a subir muy inocentemente, Leónel va a subir, entonces Danilo que lo apoye. No lo va a apoyar. Y Leónel no va a apoyar a Danilo, ni a nadie de Danilo. Esa vaina se dividió. Todo ese funcionario que está ahí fue por Danilo. Lo que tú quieras, pero está dividido el PLD. Y la oposición lo que tiene es que aprovecharse de eso. De la división del PLD. El PLD no se divide. No, ustedes, pero venga acá, pero venga acá. Pasa por Funglode para que tú veas si está dividido o no. Venga a ver, tú dices una cosa ahora y otra cosa ahorita. Pero vayan a tener que chupar a la boca ahí. Te lo chuparás tú. Buenas tardes. El PLD. Oye la otra. Ya tú me tienes harta con esa misma canta atleta. Déjame coger esta de fuera, nada más. Buenas. 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 Sí, adelante, señor. De todo en de la Florida. Florida, ¿cómo está? Adelante. Una pregunta para usted y para el patrón. Sí, señor. Adelante. Las personas que son acusados en el caso Odebrecht. Sí. Los que sacaron y los que están todavía en el expediente. Sí. Específicamente los funcionarios. Sí. Algunos de ellos declararon sus bienes. Sí, 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 todos. Sí, por eso es que pueden investigar. Sí, pueden investigar. Y entonces dicen, si usted oyó al procurador, decía que leyó muy bien el expediente. Hizo una buena presentación. Con mucha calma, mucha altura. Y evidentemente documentado. Y documentado. Yo creo que él no se va a arriesgar a hacer cualquier disparate. Como ya está diciendo Marchavedra y toda esa vaina por ahí. Que lo digan. Mira, tiene, él basaba, parte de las cosas que él le expuso, era que habían declarado sus posesiones y sus bienes, y que no le daban la suma, con lo que ganaban, con lo que había, ¿tú entiendes? O sea, y que habían mentido en ese sentido. O sea, que eso, todo eso parece ser que fue tomado en cuenta. Bueno, no fuimos, porque ya llegamos al sol de la tarde.